Eh, tú estás clara, mami chula, ¿qué te llevo? DJ Kiko Produce Eh, ¿cómo te lo explico? En verdad de los ajetreos K.M. Polanco, produciendo Tú estás clara que siempre que yo tengo la oportunidad de frenar, te debo a frenar Siempre y cuando no haya otro compromiso En verdad, tú estás top, tú estás buena, tú estás dura Me gusta tu mirada y cómo mueve la cintura Eres una impotora y para con una rechura Pero a pesar de todo, mami, me ha salido pura El morenito del Durán, el de la pinta madura Que siempre tiene la verde y un choco pa' la envoltura Yo le canto esas llorias en los oídos, ella y ella cura Veo el brillo de sus ojos en una habitación oscura Tú me frenas en el bloque y la gente también me frena Hablándome de droga, de música y de problema Cuando no estoy en tarima, una villa en una piscina Te dejé plantel de esquina que estaba montando un tema Tú me frenas en el bloque y la gente también me frena Hablándome de droga, de música y de problema Cuando no estoy en tarima, una villa en una piscina Te dejé plantel de esquina que estaba montando un tema Mami, compréndeme y entiéndeme Que no te puedo dedicar 20 días de un mes Que yo paro joseando y que me tengo que mover Y tú me gustas pila, yo también te quiero ver Mami, compréndeme y entiéndeme Que no te puedo dedicar 20 días de un mes Que yo paro joseando y que me tengo que mover Y tú me gustas pila, yo también te quiero ver No me trates, no Tú tá clara, mami chula, que te llevo No me trates de engañar Cómo te lo explico, en verdad de los ajetreos Sé que tú tienes a otra Tú tá clara que siempre que yo tengo la oportunidad de ser más de lo general Siempre y cuando no haya otro compromiso Mami, hay saco de compromiso Tengo que andar en muñequeo, no puedo andar en calizo El otro día me invitaste pa' tu casa, que había un guiso Y yo en bajita no tenía mani pa' comprarme un liso Par de días más pa'lante, mangue pa'l de peso Me puse peluche, me puse pa' eso Loco, por frenarte y sacarte el líquido de peso Sin gamuito y de to' pero pa' ahí me fue el proceso Chori, piénsame, recuérdame Que por culpa de los ajetreos no te puedo ver Yo me voy pa'l estudio, tú paladico a bebé Tú me piensas, yo te pienso, pila aquí quitándotelo Sabes que te trato bien, pero no me desenfoco por mi bien Saben que mangamos por tu casa, ya me bien Llegando del bar y ya cogué en represen Es que no te puedo, yo brindaba en te día Mami, compréndeme y entiéndeme Que no te puedo dedicar a 20 días de un mes Que yo paro joseando y que me tengo que mover Y tú me gustas pila, yo también te quiero ver No me trates, no Mami, pero tú sabes que yo trato bacanísimo No me trates de engañar Y que llorando en eso, uno te lleva pila Sé que tú tienes a otra Y luego sucede que nos bota todo el tiempo a alguien Y a mí me quieres parando Ah, bella corral, chamaquito que compone Vivo pa' cantalo DJ Kiko el de los Arca Easy, Kid Lucky, Pistola Cali, Alecito 157 Bella corral, morenito del Durán Me gustó de tan claro Ñero, Ñero, for life Vivo pa' cantalo Lil Malvada Cali, me volaban con los botones Ya, ya, cito Luigi Fly Niquel G, la familia Jacob Baby 03, el Carusa Record No me trates, no No me trates de engañar No te puedo dedicar a 20 días de un mes